¡Ja, ja, ja! ¡Para, camión de cosquillas! ¡Da mucha risa! ¡Hola, supercamión! ¡Pero entonces, ¿quién es este? ¡Mmm! ¡Me parece extraño! ¡Emergencia! ¡Hay un incendio en la tienda de dulces de Carrie! ¡Carrie está atrapada en el fuego! ¡Frank, ella necesita tu ayuda! ¡Frank está demasiado distraído, supercamión! ¡Tendrás que transformarte! ¡Camión de bomberos! ¡Ve rápido! ¡Oh, no! ¡Dr. Sik está robando el transformador de energía! ¡Quizás él prendió el fuego! ¡Tendrás que apagar el fuego primero, supercamión! ¡Ahora, ¿a dónde se lleva Dr. Sik el transformador de energía que se robó? ¡Oye! ¡Tal vez lo hayan visto! ¡Este camión de cosquillas realmente los mantiene ocupados! ¡Ahí está Dr. Sik y con otro transformador de energía! ¡Oh, no! ¡Es un accidente! ¡Necesitamos a la policía, pero ¿dónde está Matilda? ¡Matilda lo puede ayudar! ¡Tendrás que transformarte, supercamión! ¡Te necesitamos, supercamión policía! ¡Primero llevemos a Walter al hospital! ¡Oh, no! ¡Ahora, ¿quién ayudará a Walter? ¡Basta ya de cosquillas! ¿Qué está haciendo él aquí? ¡Oh, no! ¡Dr. Sik robó otro tubo de energía! ¡Espera, supercamión! ¡Tienes que ayudar a Marley primero! ¡Quedarás como nuevo, Marley! ¿Estás protegiendo el tubo transformador de energía, Dr. Sik? ¡No puedes robarte este, Dr. Sik! ¿Qué está haciendo Dr. Sik con el control remoto? ¡Oh, no! ¡Dr. Sik está controlando a gemelo malvado! ¡Y él viene por ti, supercamión! ¡Estás robando el tubo de energía! ¡Tienes que hacer algo! ¡La garra puede ayudar a obtener el mando a distancia! ¡Buen tiro! ¡Ahora tira! ¡Qué alivio! ¡Pero qué pasa con la energía! ¡Gran idea! ¡Ahora devolvamos el resto! ¡Bien hecho, supercamión! ¡Tú salvaste el día! ¡Ve a buscarlo, camión de cosquillas! ¡Ahora es tu turno, Dr. Sik! ¡Nada mejor que un helado de crema! ¿Verdad, bebés? ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Un ladrón misterioso se está robando los helados! ¡No se preocupen, bebés! ¡La policía está en el caso! ¡Supercamión! ¡Cuida tu soda! ¡Hay un ladrón suelto! ¡Oye! ¡Devuélvele la soda a Supercamión, malvado ladrón! ¡Tal vez puedas ayudar a Elsa y Matilda! ¡Súpercamión! ¡Guau! ¡No eres Supercamión! ¡Eres... ¡Supercamión araña! ¡Elsa y Matilda! ¡No se preocupen! ¡La ayuda viene en camino! ¡Oh! ¡Creo que está bastante cerca! ¡Guau! ¡Un Supercamión araña es muy genial! ¡Se acabó el juego, ladrón! ¡Supercamión araña está sobre ti! ¡No se puede creer! ¡El ladrón era Dr. Sik todo el tiempo! ¡Así es, Supercamión! ¡Enséñale a ese malvado Sik una lección! ¡Oh no! ¡Está disparando con su arma! ¡Cuidado, Supercamión! ¡Con cuidado, Camión Araña! ¡Elsa! ¡Matilda! ¡Cuidado! ¡Dr. Sik está usando su arma para escapar! ¡Oh no! ¡Supercamión araña, ¿dónde te fuiste? ¡Esperen un segundo! ¿Qué es eso? ¡Asombroso! ¡Estás conduciendo por la pared! ¿Qué estás tramando, malvado Dr. Sik? ¡Chicas! ¡Cuidado! ¡Esto es malo! ¡Es realmente muy malo! ¡Supercamión araña! ¡Tienes que salvarlos! ¡No se preocupen! ¡Supercamión los va a ayudar! ¡Las telarañas no resisten el calor! ¡Tendrán que pensar en algo más! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nada mejor que combatir el fuego con agua! ¡Buena idea, Supercamión araña! ¡Oh no! ¡El fuego es demasiado fuerte! ¡Necesitas refuerzos, Supercamión araña! ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¡No puedo creerlo! ¡Son los superbebés que vinieron al rescate! ¡Vamos! ¡Ya casi terminaron, super equipo! ¡Sí! ¡Todo el fuego se ha ido ahora! ¡Ahora! ¡Vamos por ese ladrón, Dr. Sieg! ¿Verdad, Supercamión? ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Esto no es justo, Dr. Sieg! ¡Tendrás lo que mereces! ¡Ya verás! ¡Una telaraña! ¡Espéren un minuto! ¡Supercamión está aquí! ¡No hay donde esconderse ladrón de poca monta! ¡Dr. Sieg! ¡Escuchaste eso! ¡Viene la policía! ¡Y están tras de ti, Dr. Sieg! ¡Gran captura, Supercamión araña! ¡Buen trabajo, Supercamión! ¡Ahora Elsa y Matilda harán el resto! ¡Hola, bebés! Supercamión atrapó al ladrón solo, pero no pudo haberlo hecho sin su ayuda antes. Seguro lo agradecerá de alguna manera. Un pequeño regalo de tu amigo vecino, Supercamión Araña. ¡Hola, Massimo! ¡Apuesto a que estás muy contento con el Black Friday! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Esto es una locura! ¡Necesitamos a Supercamión! ¡Oh, sí, sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico, ñamis! ¡Carl! ¡Másimo necesita tu ayuda! ¡Rápido! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! 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 Uh-huh, uh-huh. Oh, menos mal que has vuelto a la normalidad, Marley. Marley, has estado hipnotizado. ¿Recuerdas algo? ¡Es Black Friday! ¡Puedes tener un nuevo set también, Marley! ¡Así es, Marley! ¡Estas son para ti! ¡Máximo no puede levantar a Marley para cambiar sus neumáticos! ¿Puedes ayudar, Supercamión? ¡Ajá! ¡Lo de la grúa es una gran idea, Supercamión! ¡Muy bien hecho, muchachos! ¡Gracias, Supercamión! ¡Salvaste el día otra vez! ¡Guau! ¡En esta acción de gracias el pavo se ve delicioso, Carrie! ¡Supercamión! ¿Estás ayudando a Carrie con la preparación de la cena? ¡Crocomile, ¿qué planeas hacer? ¡Oh, no! ¡Crocomile está planeando arruinar la cena de acción de gracias! ¡No, el pavo! ¡Supercamión! ¡Debes detener al ladrón de acción de gracias! ¡Es hora de transformarse! ¡Camión, policía! ¡Al rescate! ¡Oh, no! ¡El ladrón se te escapa! ¡Necesitamos respaldo! ¡Matilda está aquí para ayudar! ¿Qué vas a hacer, Supercamión? ¡Vamos! ¡Haz un esfuerzo y detén al ladrón! ¡Cierren su camino! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡El slime está bloqueando el camino! ¡Hay que tomar un desvío! ¡No! ¡Pero Crocomile se escapa! ¡Matilda va a solicitar más apoyo policial! ¡No puedes salirte con la tuya para siempre, Crocomile! ¡Un puesto policial! ¡Esto te va a detener! ¡Elsa! ¡Él es el ladrón! ¡Estás atrapado! ¡Oh, no! ¡Crocomile simplemente desapareció! ¡Tienen que encontrarlo! ¡La policía necesita apoyo aéreo! ¡Es hora de transformarse, Supercamión! ¡Helicóptero! ¡Súper! ¡No pierdas de vista a Crocomile desde ahí! ¡Ahí está! ¡Elsa y Matilda se unen a la persecución! ¿Están bien? ¡Oh, no! ¡Están perdiendo al ladrón! ¡El lanzador de red detendrá a Crocomile! ¡Es hora de usar la ST-3000! ¡Oh, no! ¡Ha entrado en el túnel! ¡Volemos hacia la salida! ¡Oh, no! ¡Crocomile es demasiado rápido! ¡Policía! ¡Un último esfuerzo! ¡Estás bajo arresto, Crocomile! ¡Esperemos que Supercamión atrape al ladrón! ¡Ahora! ¡Estás bajo arresto! ¡Puedes disfrutar tu acción de gracias en la cárcel, Crocomile! ¡No te preocupes, Carrie! ¡Los carros de policía salvaron la escena de acción de gracias!